Jesús había bebido hasta el fondo el cáliz del dolor, cumplido en toda la voluntad de su padre, realizado las profecías, expiado los pecados del género humano. Todo está consumado, dijo. A esta palabra solemne se pudo notar que el cuerpo de Jesús se ponía más lívido, que su cabeza coronada de espinas caía más pesadamente sobre el pecho, que sus labios perdían el color, que se apagaban sus ojos. Iba a exhalar el último suspiro, cuando de repente levantando la cabeza, da un grito tan vigoroso que todos los asistentes quedaron helados de espanto. No era el gemido de un moribundo, sino el grito de triunfo de un Dios que dice a la tierra, yo muero porque quiero. Sus labios benditos se abren por última vez y exclama, Padre mío, en tus manos encomiendo mi alma. Dichas estas palabras, inclinó la cabeza y expiró. Jesús ha muerto. Pontífices, doctores, ancianos del pueblo, escribas y fariseos, vosotros creéis que su reino ha concluido, cuando al contrario, ahora no más comienza. Esta cruz en la que le habéis enclavado se convierte desde luego en el trono del gran rey. A sus pies vendrán a rodearse los pueblos, todos de la tierra, como él lo ha predicho. Cuando fuere levantado entre el cielo y la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Esta era la última de las procesiones que desfilaba frente al Palacio Nacional de la Cultura en la Plaza de la Constitución. La tradicional procesión solemne y muy concurrida de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios del Templo del Calvario con Jesús, que ha muerto con el Cristo yacente, que es venerado por miles de guatemaltecos durante toda época del año, y muy particular, muy buscado en este Subviernes Santo, cuando va a ser enterrado en el Santo Sepulcro para esperar el Día Glorioso de la Resurrección. En un adorno muy dinámico, en una expresión natural, muy hermosa, que ya ha descrito el Padre Manuel Abag, se nos presenta este episodio, que motivara también una sentida marcha fúnebre oficial de Jesús de la Merced y del Salmo que nos dice Señor Pequé. Muy significativo, Padre, en torno al acusarse de ese pecado y en todo lo que encierra esta procesión de Viernes Santo. Es cierto, una de las cosas a las que nos mueve este adorno, esta alegoría, es al arrepentimiento, a la conversión. Es David quien reconoce su falta, es David quien se arrepiente y compone ese bello Salmo que hoy inspira esta alegoría. Y es que verdaderamente, la muerte de un Dios por cada uno de nosotros, debe movernos a conversión, debe movernos a reconocer que hay faltas, que hay pecados. Esa fuente, esa fuente de la sangre del Señor, quiere decir que esa sangre no puede ser vertida, en vano. Debe mover a conversión, porque yo he pecado, porque un Dios que no me golpea para que me convierta, que no me forza, sino me invita con este testimonio de amor de dar su misma sangre, es lo que me mueve a cambiar. Por ello, esta Santa Semana, debe ser para mí, una vida santa, moverme a dejar mi pecado, la muerte del mismo Jesucristo. Así como hablamos de Rey Miguel Murcia, quisiéramos también en esta procesión mencionar a un personaje que raras veces se recuerda a don Guillermo Lira, hombre visionario, con un espíritu de entrega para los trabajos de organización de Cuaresma y Semana Santa, en el Templo del Calvario. Y bueno, su aporte a la Semana Santa, entre otras cosas, ¿verdad?, fue la grabación de programas radiales, varios discos LP de marchas cúnebres, con el nombre de Calvario, bajo la responsabilidad de un famoso sello, el sello tical del señor Adelardo. Y bueno, el trabajo de él en esta procesión hay que reconocer. También, apuntar que en este templo, previo a que salga la procesión, se llevan a cabo los actos solemnes y piadosos del descendimiento, realizado por personajes vestidos con atuendos a la usanza de los romanos de aquella época, lo cual le da, pues, a ese momento mucha emotividad. Se recordarán ustedes, y especialmente aquellas personas que vivieron toda la época preconciliadas, aquella expresión en latín de ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que se decía, ora pro nobis, Santa Mater Dei. Pues ese es el detalle alegórico de las andas con nuestra Señora de Soledad del Calvario, ora pro nobis, Santa Mater Dei. Vemos allí esta leyenda. El cuadro de pedestales que se aprecia, nos trae también una corona de espinas y una cruz, que representa a los misterios dolorosos, una antorcha, que representa a los misterios luminosos, y al centro, pues, la imagen consagrada de la Virgen de Soledad, que va, si ustedes se fijan, sobre un sepulcro, y también unos angelitos que le acompañan con algunos lienzos. En la parte de atrás de las andas, veremos una letra A de Ave, y la M de María, a quien pedimos constantemente para alcanzar el perdón de los pecados. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Cuando yo veía este cortejo, estas andas, yo me preguntaba la letra A, y la M. Pero, meditando, y también haciendo las consultas respectivas, me dice, si es del Ave María. Bonito el mensaje, realmente, nos invita a la oración, ya que hay signos, que nos hacen referencia, a los santos misterios, el Santo Rosario. Que oportuno que en estos días, podamos unirnos como familia, para rezar, para orar, para meditar, en esta noche santa, en que, María, sufre al lado de su Hijo, en que María también ora, que podamos nosotros, hacer un camino espiritual, de oración con estos misterios, que la alegoría del anda, tan finamente, y tan bellamente nos ha plasmado, para que, en nuestros hogares, vayamos transmitiendo esa fe, vayamos viviendo, estos días, con santidad. Y coincidentemente, escuchamos, la marcha Mater Dolorosa, una de las, tantas marchas, dedicadas a la Santísima Virgen, en estas nuestras procesiones, de pasión, en las procesiones, de la Semana Santa, Mater Dolorosa, que se le atribuye, también a una mujer, a Julia Quiñones, de tal manera, que la Virgen Santísima, juega un papel importantísimo, no sólo, en la corredención, que la Iglesia explica, sino que también, ha sido muy bien asimilada, en nuestros cortejos, y que por fortuna, las mujeres piadosas, así como las mujeres piadosas, de Jerusalén, en Guatemala, también le llevan en hombros. En esta procesión, se tiene, como un dato importante, que las andas, de la Santísima Virgen, son las andas más grandes, también, en todas las procesiones, tienen 100 brazos, las andas, de la Santísima Virgen, que no es de extrañar, en andas, de, de Nazarenos, pero en, en andas de Santísima Virgen, pues sí son las más grandes, a pesar, que hay otras procesiones, que también ya, registran, mucho número, de devotas cargadoras, pero, pero el papel, importantísimo, fundamental, de la procesión, de la Santísima Virgen, y el esperar a Nuestra Señora, en cada cortejo, es maravilloso, porque se suma también, la devoción, Mariana, no sólo, de las devotas cargadoras, sino, de todos los hombres, que también, acuden a los pies, de Nuestra Señora, para, pedirle, su intercesión, no seríamos, nadie, si no tuviéramos, ese amor maternal, de Nuestra Señora, Santísima Virgen, María, en este caso, la imagen, de la Virgen de Soledad, que también, mañana, saldrá en procesión, aunque ya sola, porque Cristo, será su puntado, hoy, cuando entre, este, cortejo profesional. Y con estas imágenes, concluye, la Semana Santa, en Guatemala. Quizás, a estas alturas, nos invada la nostalgia, y estemos pensando, en la próxima Semana Santa, estemos pensando, en la realización, de un nuevo acontecimiento, para unir, a los católicos, guatemaltecos, en torno a las imágenes, de pasión. Pero es un día grande, es el día del triunfo, de la muerte, es el día de la, resurrección, de nuestro Señor, Jesucristo. Es el día, en el que, Cristo triunfó, el que estaba escrito. Y este momento, de la resurrección, nos debe hacer pensar, en la trascendencia, que tiene, la redención, de la humanidad. Si Cristo, no hubiese, resucitado, van a ser, y a nuestra fe. pero, entendamos también, el misterio, de la muerte, de nuestro Señor, Jesucristo, de su pasión, para poder, sentir ese sabor, y ese gusto, de la resurrección. Tenemos que morir, para vivir. Y en ese, sentido, y en esa dimensión, podemos, hacer de nosotros, hombres nuevos, para, resurgir, en cada uno, de los aspectos, particulares, de nuestras vidas, en donde quiera que estemos, a lo que quiera, que nos dediquemos. Queremos agradecerles, a nombre de todos, quienes hicieron posible, este, resumen de profesiones, estas transmisiones, la televisión, guatemalteca, Canal 3, y Televisiete, se enorgullecen, de llevarles a ustedes, año con año, este acercamiento, con el pueblo, guatemalteco, con sus expresiones, de piedad popular, que revisten, trascendencia, e importancia, a nivel mundial, es la semana santa, de los guatemaltecos, es una semana santa, única, que debe, cada vez más, apuntalarse, para, ser más tradicional, para ser más histórica, pero, por sobre todo, para ser más vivencial, que Jesús, quede en nuestros corazones, que podamos hacer, de esta Guatemala, una patria mejor, y que, ese aroma, que aún, permanece, en las calles, de santidad, ese color penitente, se quede, en nuestros corazones, durante 365 días, del año, para que al llegar, a la próxima cuaresma, y semana santa, lleguemos aún, con corazones, más auténticos, siendo, auténticos, cristianos, y mejores ciudadanos, del mundo, felices pascuas, de resurrección, para todos, muchísimas gracias, por su compañía, hasta una próxima, y que Dios bendiga, a Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!